Bien, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy hermosa, nos sirvió de mucho a nivel deportivo y sobre todo a nivel humano, en cuanto a la unión del grupo, de los chicos, los padres, fue toda una convivencia familiar durante cuatro días, que fue muy linda. ¿Contra qué equipos les tocó jugar a la altura de qué bueno estuvo Argentino con estos dos equipos que decidió llevar? Sí, la verdad que unos equipos muy duros, la verdad que yo no creía que en la zona aquella, pero la verdad que sí, equipos complicados, jugamos con San Martín de Tucumán y con Central Norte de Salta de renombre, y después equipos de Tucumán, de Jujuy también, ya de otro, no de tanto nombre, pero bueno, la verdad que estuvimos a la altura de circunstancias, los chicos se comportaron muy bien y bueno, hemos perdido, hemos empatado y también, bueno, ganamos unos cuantos partidos. Llegaron a instancias de cuartos de final ambos equipos, ¿no? Ambos equipos perdieron en cuartos de final, o sea que quedamos entre los ocho mejores, eran zonas de cinco equipos, cuatro zonas de veinte equipos, así que quedamos entre los ocho mejores. Creo que teniendo en cuenta que dividimos la categoría, que llevamos algunos chicos más chicos, categoría 2006, creo que fue muy importante, fue muy buena la performance que tuvieron los chicos. Leíamos a través de las redes sociales, en el Facebook, allí del club, que participaron cerca de ciento cincuenta equipos, un número lindo para ellos. Sí, sí, había varias categorías, había categorías creo que desde 2009 hasta 2006, hasta 2005, así que sí, eran muchísimos, muchos chicos. Y las instalaciones, allí el club, ¿qué es lo que pudieron observar? Sí, las instalaciones, te digo, en sí las canchas son, no había pasto, continuamente era tierra, la verdad que para los chicos yo miraba eso y digo, bueno, nosotros estamos acostumbrados a toda otra cosa acá, en el mismo torneo no había tejido, no había seguridad, así que nos llamó la atención esas cosas, pero bueno, no, la verdad que los chicos nos comportamos re bien y bueno, estuvimos, creo que la expectativa que teníamos nosotros al ir al torneo, al armar dos equipos, con chicos también 2006 para completar, haber llegado a esa instancia creo que fue satisfactorio. Bien, después le vamos a preguntar, pero ¿qué vieron en los chicos que más les gustó y bueno, justamente que más disfrutaron? No, los chicos creo que la unión, el grupo, creo que estar los 24 chicos con los profes en un club ahí donde paramos, estar todos juntos, convivir 4 o 5 días, donde vivís cosas diferentes, los chicos se adaptan a lo que es estar en grupo, ir a hacer todos juntos, las excursiones que hacíamos también, creo que la pasamos muy bien. ¿Y qué tal el viaje a pesar de la cantidad de horas? El viaje es muy largo, pero te quería agregar algo con respecto a lo que decía Hugo, no había tejido alrededor de la cancha, no había seguridad y a pesar de eso no se escuchó un grito de fuera de lugar, de los padres, es otra cultura quizás con respecto a la que tenemos nosotros, no hubo nada fuera de lugar. No se necesitaba. No se necesitaba ni seguridad, ni tejido, ni nada, porque nadie gritaba, nadie gritaba, solamente alentaba. Y el viaje es muy cansador, son muchas horas de colectivo, era levantarnos temprano para ir a jugar, volver y tratar de descansar lo más posible y al día siguiente arrancarnos otra vez temprano. Sí, sí, muy pocas horas de sueño estuvimos. Ah, pero bueno, ahora cuando se vuelve se descansa. Sí, hoy tratamos de ponernos al día, anoche, de todo lo que no dormimos, esta noche de todo lo que no dormimos. Y bueno, y hoy los chicos ya en el entrenamiento, así que ahora ya vamos a charlar un poquito con ellos. Sí, hoy ya volvemos al entrenamiento porque a partir del domingo tenemos liga, o sea que volvemos a lo que veníamos haciendo actualmente, cada uno trabajar con su categoría y bueno, y esperar el domingo lo que tenemos en la liga contra Unión. Y esperar el año que viene, poder realizar, ¿no? Algún otro viaje como este seguramente. Yo te digo que como experiencia fue algo muy lindo y ojalá todos los años podría ir a una categoría a vivir eso, otra experiencia, otro lugar, otras cosas. Fue muy interesante que todos los años un equipo del club podría asistir allá. Estamos con los chicos de la categoría 2005 y 2006, ya de vuelta de este viaje a Salte. Bueno, queremos que nos cuenten cómo les fue en principio, si se acuerdan los equipos contra los que les tocaron jugar. El primero fue de Central Norte, de Salta, y el otro que jugamos en tercero, segundo, fue Villa Mitre y el otro fue uno de Jujú y de Salta. Bueno, muy bien. ¿Dónde estuvieron parando? Porque los profes nos contaron que estuvieron todos juntos, junto a ellos. ¿Se acuerdan? En un club deportivo llamado Popeye había canchas de hockey, de fútbol 5, de béisbol y estuvo muy bueno el lugar, cómo nos trataron, el comedor estuvo todo muy bueno, el compañerismo entre cada uno de nosotros y eso. ¿Les gustó mucho? Sí, nos gustó mucho. Bueno. Además de jugar muchos partidos, ¿pudieron dar alguna vueltita, recorrer algunos lugares? Sí, fuimos al teleférico, pudimos hacer de ida y de vuelta por el teleférico, pues habíamos ido a la plaza de Salta, ahí al Museo de las Momias, y nada, fuimos a alguna feria, a la catedral también. Bueno, fueron por todos lados, pasaron mucho. Sí, sí, íbamos en especial a pasear, a conocer Salta. Bueno, ¿les gustaron los partidos, los rivales que les tocó? ¿Qué es lo que más por ahí les llamó la atención de las canchas, de los clubes que les tocó enfrentar? Sí, fue muy divertido, fue una experiencia muy linda, jugar contra San Martín de Tucumán, que tiene AFA, fue una experiencia muy linda. Así que bueno, ahora a seguir entrenando y a jugar ahora la liga. Gracias. Gracias.